¿Qué es lo más importante para nosotros? Pero nada, seguimos apostando por más y pensando que esto va a funcionar y vamos a salir adelante. Ignacio, justamente una empresa familiar que arrancaron muy de abajo, veíamos imágenes y hoy en pleno crecimiento, en pleno auge, como decía él, en una situación del país que no es la mejor. Sí, sí, exactamente. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, siguiendo los pasos y los ejemplos de nuestro padre, hemos logrado crear esto, digamos, que es muy bueno. Y nada, día a día tratamos de salir adelante y mejorar en lo que es servicio, atención y demás para el cliente se sienta cómodo y nos elija por ese granito de arena diferente, digamos. Federico, imagino la emoción ante tantos amigos, gente que lo sigue a ustedes, clientes, cuatro años en Carlos Paz, 14 años y ofreciendo un producto de primera calidad. Sí, 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 la verdad, feliz, feliz por el momento. Tenemos la suerte de ser distribuidores de primeras marcas y eso nos hace hoy posicionarnos en el mercado como líderes. Y bueno, eso para nosotros es fundamental. Creemos que dar servicio y calidad es lo que nos diferencia en el mercado y bueno, lo que nos hace seguir creciendo. ¿Con qué se puede encontrar aquí la persona que venga en Experto? ¿Qué es lo que van a encontrar? En Experto, construcción inteligente, se puede encontrar para llevarse un clavo hasta llevarse una casa terminada, la casa de sus sueños. Proveemos desde la estructura en construcción en seco de steel framing, que es nuestro sistema que desarrollamos, gracias a la gente de Barbieri. Y bueno, desde el amoblamiento tenemos servicio de corte, pegado de canto, herrajes, aislación térmica, todo lo necesario para construir tanto una casa como un edificio para lo que es material de encofrado, puntales, fenólicos, yeso de obra, yeso proyectado. Tenemos máquinas proyectadoras que le ponemos en servicio para nuestros desarrollistas y bueno, un poco es los materiales que nosotros ofrecemos. En Villa Carlos Paz, en Santa María de Punilla, ¿en Carlos Paz dónde lo encuentran? En Carlos Paz, en la calle Brasil 23. Los esperamos con muchísimo gusto de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 18.